Impensable. El golpe sorpresa de Demichelis a Borja que extremece a River, ser parte del equipo más grande del fútbol argentino es un desafío monumental. La realidad es que no todos los futbolistas están preparados para enfrentar esta presión, y las cosas no siempre salen según las expectativas iniciales. A veces, el paso por la institución se convierte en una experiencia sin gloria ni reconocimiento. En el año 2022, tras la salida de uno de nuestros mejores futbolistas, Julián Álvarez, el club atlético River Plate se encontraba en la búsqueda de un atacante que pudiera brindar soluciones. Aunque el anhelo de Marcelo Gallardo en ese momento era Valentín, Tati, Castellanos, nunca se llegó a un acuerdo con el City Group para su compra. Fue entonces cuando optamos por una de las alternativas, el colombiano Miguel Ángel Borja. Las negociaciones fueron todo menos sencillas, y terminamos desembolsando más de 8 millones de dólares por su pase. Hasta ahora, Borja no ha logrado justificar esa inversión por completo. A pesar de algunas buenas actuaciones que han conquistado a varios hinchas, no tiene asegurado su puesto, ya que desde la salida de Lucas Beltrán, el entrenador aún no ha decidido entre él y Salomón Rondón. Ahora, con la ausencia del venezolano que está representando a su selección, Micho podría volver a sorprender al dejar a Borja en el banquillo, desconcertando a todos los seguidores de River que esperaban verlo desde el inicio, Borja nuevamente en el banco de suplentes. Este próximo jueves, River Plate se enfrenta a Colón de Santa Fe por la Copa de la Liga en busca de otro triunfo para mantenerse en la cima de su zona. Micho aún no ha definido el equipo, pero es consciente de que tendrá varias bajas debido a las eliminatorias. Una de ellas será Rondón. Aunque todos creen que Borja ocupará su lugar, el entrenador ha estado probando a Facundo Colidio como delantero centro en los entrenamientos, y existe la posibilidad de que sea titular. ¿Qué opinas sobre esta posible decisión de De Michelis? Comparte tus pensamientos en los comentarios y se parte de esta sorprendente conversación.